El mundo salvaje y la vida marina son parte de los atractivos captados tras el ente de Eduardo Estrada. Su amor por la fotografía científica trasciende fronteras. Empecé como todo niño a explorar lo que había en la casa y un día me encontré una cámara Kodak 110, una cámara vieja de mis padres y ahí empezó todo, cinco años, seis años más o menos. Empecé fotografiando lo que había en la casa, plantas, el perro y poco a poco se fue convirtiendo en un hobby que duró toda la vida. World Wildlife Fund es una de las primeras con las que más he tenido relación con National Geographic, principalmente con Gima Bernetti en lo que es el campo de fotografía de tiburones y he estado también trabajando hace algunos años atrás con SeaWorld para lo que era datación aquí en Panamá de proyectos que ellos mantenían. Nuestro planeta tiene una biodiversidad tan variada que hay modelos para todos los gustos, desde tiburones hasta guacamayas. La fotografía que me llevó a Talla Internacional fue una fotografía de un jaguar que tomé en el parque Summit, pasaba bastante tiempo allí y me enamoré, bueno siempre me gustaron los grandes felinos, pero esta jaguar específicamente teníamos una linda conexión y pasaba mucho tiempo con ella y aunque parezca un poco romántico y corintellado le pedí que fuera mi modelo y en ese juego logré una fotografía que se convirtió hasta hoy en día en parte de lo que es el emblema de la conservación del jaguar en Panamá y parte de la región. Su talento lo ha hecho acreedor de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. He participado más que todo en concursos internacionales, hace un par de años fui el campeón mundial de fotografía para el Six Shepard Conservation Society, he participado en cinco de las competencias más importantes de fotografía a nivel mundial quedando dentro de los rankings 20 y 10. Años anteriores Panamá tenía colaboraciones de fotógrafos extranjeros, ahora fotógrafos panameños como Eduardo Estrada comparten su experiencia con fundaciones y revistas del país. Hay muchos fotógrafos en la parte de modelaje, en la parte de publicidad y Panamá tiene muy grandes exponentes en ese campo. La fotografía de vida silvestre y la fotografía de conservación en el campo marino ha tenido siempre la colaboración de muchos fotógrafos extranjeros con material panameño de muy alta gama. Tenemos una gran deuda con hermanos extranjeros y creo que fue una linda oportunidad haber entrado a este campo y ser panameño dando de Panamá para el mundo. Gracias por ver el video.